Cultivar en un sustrato de gran calidad ofrece muchas ventajas, pero ¿sabías que este se va deteriorando lentamente con el tiempo? Tus plantas están en constante crecimiento y renovación. Un efecto secundario de esta renovación es que las raíces antiguas van muriendo, dejando restos en el sustrato. Estas raíces muertas ocupan espacio, haciendo que el sustrato sea menos aireado, además de comenzar a descomponerse debido a la presencia de hongos y bacterias dañinas. Los cultivadores pueden mantener su sustrato en óptimas condiciones usando ATA-ATACIME, un mejorador del suelo a base de varias enzimas de origen natural. Funcionan uniéndose al compuesto que necesita ser convertido, modificando las condiciones para que sean más favorables para esta reacción bioquímica. Podríamos decir que las enzimas son como herramientas. Es muy difícil clavar un clavo con tu propia mano. Sin embargo, usando un martillo es mucho más rápido y fácil. En conclusión, ATA-ATACIME ayuda a tu cultivo deshaciéndose de las raíces antiguas y en descomposición. Además, evita que los tejidos muertos se infecten por hongos o bacterias, con lo que tu planta estará protegida de enfermedades. Otro de los beneficios de ATA-ATACIME es que el tejido de las raíces en descomposición libera minerales y azúcares, que estimulan a los organismos beneficiosos del suelo, así como a tu planta. Y como ATA-ATACIME no contiene NPK, puedes agregarlo a la solución nutriente sin afectar a su conductividad eléctrica y utilizarlo durante todo el ciclo de crecimiento. Asegúrate de que tu sustrato esté en óptimas condiciones y que tus plantas crezcan sanas y saludables. Prueba ATA-ATACIME y únete al universo Atami. Gracias por ver el video.